Música Muy buenas a todos gente de Youtube Y estamos aquí después de un... Bueno, no fue un tiempo tan largo la verdad Bueno, depende de como lo veas O sea, octubre... No, mentira, fue no... Fue septiembre, el video de gameplay el último Bueno, pero el punto es que estamos aquí hoy Para jugar un juego que encontré en Play Store Que se llama algo así como Sueños Lúcidos Lúcid Dream, una cosa así Y pues vamos a ver qué tal es Porque se ve interesante, me gustan los juegos así como... A ver qué pasó Ni nada, pero bueno Bueno, nuevo juego Eh... ¿Qué? Ah, ya Bueno, a ver Hay una puerta Ya va Esto no se le cambió el doblaje, creo yo Ay, está interesante Es así como una animación Es una animación Aquí me está dando miedo de repente Ay, ¿por qué sigo? Eh... Hola, mariposa It's... Bien... Eh... No entiendo Estoy volviendo a cometer los mismos errores que cometí en el pasado Se supone que yo había dicho que no quería grabar gameplays muy tarde porque empiezo con el sueño y entonces como que no entiendo lo que estoy jugando Pero otra vez estoy grabando como a las dos Pero bueno, aquí me las voy a resolver Ese muñeco da mucho miedo El... Pinocho no da miedo Pero el oso ese Siento que se va a mover Está como cosido Está medio... Está raro A ver Ajá Me gustan... Las mecánicas Pero es como que no entiendo Ay... Ay, Dios mío Ay, me acordé de que yo quería jugar Fran Bowie en el canal El problema es que yo ya vi un video de todo el gameplay así que no tendría sentido porque como que ya me conozco la historia Pero igual me gustaría hacerlo Pues una vez lo intenté pero no me acuerdo que pasó y al final me arrepentí Dios mío, la mamá, da miedo A ver, ¿por qué abres el horno? A partir de este momento ya no sé qué hay que hacer en el juego ¿Ya qué? Ah, espera ¿Puedo poner cosas ahí? A ver ¿Y si pongo esto aquí? Ah, sí, sí se puede Pero sigo sin entender A ver A ver Ponemos esto Ya va, no entendí nada The water is Mom Had Ay, Dios mío No entendí A ver, vamos a pedirle ayuda a mamá entonces Oh Creo que lo hice bien Aquí no ha cambiado nada, ¿verdad? Dios mío, el oso El oso no El oso Ya va, aquí tiene Ah, una cometa Yo, yo entendí algo como Bueno, ahora que No entiendo qué puede hacer Ya va, ¿qué dice? One, two, he's gone Ay, ¿qué es eso? ¿Qué le pasa? O sea, no sé No entendí Ya va Uno, dos Él viene por ti No sé Está como medio oída la mamá Porque no entiendo Vamos a tener que hacer un salto en el tiempo Acaba de descubrir Este como diario Y está todo rayado Así que no entiendo nada Ajá Esto sí lo entendí Pero no entiendo ahora ¿Qué hay que hacer con la tetera? Y si pongo la cometa ahí No parece una buena idea Es verdad Pero tiene que haber una solución Ay, no No, no Voy a tener que buscar un tutorial Tiene uno de esos relojes de gato así Súper De esos que se mueven para los ojos Pero sigo sin entender No, ya va Es que no entiendo Porque no hay más camino A ver Necesito El trapo Si no Necesito un trapo Eso es lo que Necesito Necesito un trapo A ver Si le doy la cometa a la mamá Esto es la misma Eso es la cometa Pero la mamá no dice nada No veo la mamá usando el trapo El trapo está ahí al lado La mamá está Lavando los platos Tal vez usará el trapo Pero no lo creo No estés triste Teddy Teddy no está triste O sea Esa cara no es de triste Ah me llevé la marioneta Pero para qué necesito la marioneta Y no puedo agarrar la cortina Y por qué Hay como cortinas Y cuando vuelvo Ya no hay Vamos para ello A ver Tiene que haber una respuesta Arrojamos la marioneta Arrojamos la marioneta Arrojamos la marioneta ¿Qué acaba de pasar? Ay Dios mío ¿Qué es eso? A ver No sé mucho De traducir inglés Porque la verdad es que Entenderlo es más fácil Que hablarlo Así que voy a intentar A ver Mamá Ay Mamá Evenlu Algo sobre que tengo que ayudarla Eso es lo que entiendo A ver Ahí se cayó el trapo Qué casualidades de la vida Y ahora qué hago con la llave Vamos a ver Que con la llave Abro este cajón Pero por eso Con esta llave Entonces no sé Qué vas a abrir con eso El clóset Algo hay que hacer Ay Otra vez Salto en el tiempo No ha pasado casi nada Pero me di cuenta De que Ella dice Como que alguien la observa Eso es lo que yo estoy entendiendo En el espejo Y eso me da mucho miedo Porque me acordé Que una vez vi un video Y que uno no podía dormir Frente a los espejos Era algo sobre un iceberg Porque a mí me gustaba mucho Ver los icebergs Me gusta ver icebergs Ya no tanto Pero era como cuando estaba La moda Que no fue hace mucho Fue hace como Unos meses Como un año Estaba muy de moda Pero no entiendo Qué hay que hacer El paño Y la mamá La llave La llave La mamá La llave La mamá Entonces no sé Qué hacer El paño Aquí Tiene que haber Una explicación Vamos a leer el diario Pero el diario No ayuda en nada La cometa Aquí Y si uso esto Aquí Ah y esto Esto en el reloj Esto en el cuadro Limpiemos el cuadro Limpiemos el gato Ah y funciona Pero para qué Sirvió arreglar el gato No Él tiene que darnos Una pista Tiene que ser una pista A ver Tenemos Esta cosa La llave La cometa El diario Que nos dice Como lo que vamos haciendo Allá va Espera Porque aquí Esto da mucho Eso dio mucho miedo Esto que no sé Y si le pongo esto O La llave con esto A ver Y esto con esto No Esto Esto con esto Esto con esto Entonces Ya va La única cosa Que he podido descubrir En estos momentos Es Que ahora puedo acercarme Al gato Y esto tiene que tener Pero Pero A ver Está apuntando 10, 9 4, 5 Ah ya va Esto con esto Y ahora que hago con esto Si No sé Que Noticias de mi A ver Bueno Bueno Por lo menos Te recuerda Como lo que Lo que uno ha hecho Y la Ahí Perdón Y la cortina No No se puede mover Pero algo Tiene que ver Quizás Puedo colgar Eso en la ventana Estoy viendo Medio difícil Esto Ay Dios mío Ya va Voy a tener que Buscar alguna Información De cómo se hace Esto Después de una Investigación Llegué a una Conclusión No vi Ningún video De YouTube No mentira Si busqué Videos en YouTube A ver Cómo Que era lo que había Que hacer Y vi que la Ventana está cerrada Con llave Y esto Allí aquí Y ahora tengo Miedo Porque se ve Medio Tenebroso Esto ahora Pero bueno Lo que sí No sé Ahora es Para qué Tengo que usar Lo otro Debe tener una Función Claro Bueno No sé La verdad Ah Ya va Ah Creo que ya sé Que hay que hacer Sería Verde Amarillo Verde Azul Rojo Verde Amarillo Verde Azul Rojo No entendí Verde Amarillo Este es verde Azul Rojo ¿Qué pasó? Ahí espera ¿Qué le pasó al oso? ¿Qué le pasó al oso? Y de la nada Se crean Unos planetas Ahí Y no entiendo ¿Qué pasó? Y a ver Si la señora Dice algo más Ay Dios mío No me da Cometa Bueno Pero no entiendo Ahora qué voy a hacer Ahora están Están esas planetas Ahí Y por qué Siempre hay una mariposa Ahí A ver Uso la cometa No entiendo Ay Dios mío ¿Por qué? Mira Llevo 18 minutos Y literalmente Lo único que he hecho Es mover unas cosas Y poner un Atrapazueños En la ventana Estoy intentando Comprender esto A ver Si salieron unos planetas Tiene que separar algo O quizá No entendí A ver ¿Quién vuela una cometa En su ventana? Dios mío Esto ¿Quién sale Volando por su ventana? La verdad Que me encanta Todas las historias Que son así Tipo Alicia En el país De las maravillas Así como De un viaje Sobrenatural A ver No sé si esto Se puede guardar Porque yo quiero Hacer esto por parte Este es un capítulo Uno Hay tres capítulos Pero los demás Cuestan dinero Y eso Complica mucho Las cosas A ver Y ahora podemos Caminar Uy Dios Esto es mágico No puedo creer Esto Puedo caminar Puedo correr Esto realmente Está pasando Ya va Cinco estrellas No No Ya va Hubo una pequeña Falla técnica Pero bueno A ver Aquí se puede ir Aquí se puede ir Aquí se puede ir Aquí se puede ir Hay unas estrellas En el techo Vale Ah Tengo un globo No entiendo No entiendo El cuervo Me está dando A ver No entiendo ¿Por qué Esta neta Está ahí Aquí ¿Qué hago con el globo? Uy ¿Qué hago con un cuervo Empezando? Tiene que dar una respuesta Ay Si a todo esto Hay globo El cuervo El cuervo Con el globo Ya Ah Si Si se puede Continuar Bueno Esto lo dejamos Hasta aquí Y lo continuamos En otro capítulo Porque tengo sueño Así que Pues nada Eh Chao